Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Nuestros hermanos, hermanas, Oropesa II del municipio de Poroma. Oropesa II del municipio de Poroma. Ahí está la tradición de nuestras costumbres, de nuestras comodidades, de nuestros hermanos del municipio de Poroma, Oropisa II del departamento de Chubillacá. Son nuestras costumbres y tradiciones. 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 ¡Dengan el jardín de Buenos Aires! ¡Nos tengo buena pánica donde ni dinero a mi...! Estos dominantes estánexistidos... en vivo nosotros estamos mandando la señal a través de Facebook a través de la cuenta personal y los medios están sacando esta señal es el Festival Cultural de la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de Chukisaca 36 aniversario de esta gloriosa Federación de Campesinos José José Benadero ahí está también cabrita saludo les digo pueden ver a través de Facebook en estos instantes estamos transmitiendo desde vivo y en directo donde está Juan Manuel buen provecho hermano buen provecho hermano la cultura y ameno del municipio de Poroma hoy pronto también postulará para ser como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO son culturas divas muy nuestras de los chukisaqueños de los bolivianos y chukis 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 pasea ahí Hola Hola seguramente con el tiempo guanta vaya y por favor y españoles de el rango y por un rango y entonces hay un rango muchas gracias y 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 como ha estado aquí. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Fuerzas hermanos! ¡Vamos! 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 ¡La cultura de los amigos! ¡Vamos! 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 al falla carnaval domingo tentaciones chaypunchay y las papis hasta ahora cae hermanos palaclaca y vanta pacha municipio y yo poroma oropesa segunda y me haces jurado calificador ah jajajaj entonces lo mas ya saben el jurado es un error fuerza Ramiro nunca debemos olvidar nuestras raíces lo que es nuestro queridos hermanos polomeños, polomeñas hermanos de la cultura yapara cultura jalka me han dicho que han tenido también chacarera no? y ya está y ya está eso fuerza fuerza cultura jalka fuerza fuerza cultura jalka los que han hecho y ya está los que han tenido esta es la que hay pensación única que hay que aguantar a ver y aquí está ahí cultura jalka santiago listo yancho oropesa quecha escapital y jalka Pensa por lo menos, pero pesa la segunda gaca. ¡Bienvenidos amigos, actuales dirigentes, centrales, provinciales, ejecutivos, quienes por supuesto han servido a la organización, han trabajado, han luchado, sufriendo la inclemencia y el tiempo como es la lluvia, el frío, el viento. Pero han trabajado para que hoy nuestra organización como la Federación Única Trabajadora y Pueblos Organizados de Chiquisá que esté estable, con base social, con base de indicar los diferentes municipios, comunidades y todo eso. ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos amigos! ¡Ascar! ¡Cincharín! ¡Montero! ¡Gracias amigos polomeños! ¡Felipe, executivo también! ¡Bienvenidos amigos! ¡Aunce! 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 ¡Ya pita! ¡Ya pita, ya pita! ¡Dale maestro! Queridos hermanos de sonido, por favor Si da el micrófonito Se van a empezar a escuchar mejor ¡Listo, listo! ¡Eso! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!